En las calles, sus fans la recuerdan por los papeles que interpretó en las 23 telenovelas en las que participó. Muy buena actriz, muy guapa también, una señora muy guapa. Estamos a ir por las noticias, es conocida así, tiene mucho tiempo de trayectoria, más de 50 años. María del Socorro Guadalupe, mejor conocida como Susana Dos Amantes, hizo su primera película en 1968 y desde entonces participó en 60 largometrajes. Susana Dos Amantes, quien a su muerte tenía 74 años, luchó con el cáncer de páncreas desde abril de este año, cuando le fue diagnosticada esta enfermedad. Su delicado estado de salud llevó a que en su más reciente presentación, su hija Paulina Rubio pidiera por su madre. Su mejor oración para mi madre, que siempre está conmigo, y que vivimos en la familia momentos muy de incertidumbre. Y fue la propia Paulina la que anunció la muerte de su madre en redes sociales. Antes de esto, cantantes como Yuri respondieron con mensajes dándole su pésame a la familia. A través de un comunicado se informó que el cuerpo de Susana Dos Amantes será cremado en la ciudad de Miami, donde murió. Sin embargo, sus cenizas serán trasladadas aquí, a la ciudad de México, donde permanecerán de acuerdo a lo que era su última voluntad.